Hoy es momento también y queremos destacar de manera fundamental en este segundo día de campaña uno de nuestros ejes principales de nuestros objetivos a la hora de explicar nuestras propuestas a los andaluces y es la juventud. La juventud para nosotros es un elemento fundamental y prioritario en esta próxima legislatura. La juventud a la que queremos mandarle un mensaje claro de compromiso para facilitar su primera oportunidad laboral. Creemos que ahora mismo el gobierno andaluz tiene que implicarse clara y directamente en tender un puente entre la formación, la formación profesional, la educación superior y el mercado laboral. Tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de España y probablemente una de las más altas de Europa y tenemos que combatir claramente esas tasas de desempleo siendo capaces de dar esa primera oportunidad laboral prácticas profesionales en empresa. Y en ese sentido es en el que nos comprometemos en nuestro programa de gobierno a que en los próximos cuatro años se destinen dos mil millones de euros, mil millones desde la iniciativa pública y otros mil con la iniciativa privada, en alianza con la iniciativa privada, para poder llegar a alcanzar el objetivo de 100.000 empleos jóvenes en un mandato. Eso significa ser capaz de aplicar esos dos mil millones de euros a razón de cada uno de los años de la legislatura y conseguir esos 100.000 empleos de los jóvenes que permitirían claramente reducir de manera enormemente considerable esas tasas de desempleo juvenil. Ese estoy convencido que es el camino. Ese es el mensaje que hoy queremos dejarle a los jóvenes andaluces, a los que le pido que se impliquen con su voto y decidan efectivamente si quieren avanzar en un gobierno de progreso, en un gobierno que le dé igualdad de oportunidades a ellos como colectivo en este momento vulnerable y con muchas dificultades para acceder al mercado laboral, o un gobierno que sencillamente el de la coalición PPVox, que ni habla de la juventud ni se ha preocupado por plantear ninguna propuesta a la misma, e incluso votó en contra el pasado mes de julio de la creación de un grupo de trabajo parlamentario y iniciativa del Partido Socialista para analizar y debatir y aplicar una estrategia de futuro para los jóvenes andaluces.